El fuerte fenómeno ha llegado para detener a este país. Inundaciones devastadoras paralizan el estado de Adán en Oman. El estado de Adán, en el país de Oman, se enfrenta a una emergencia sin precedentes, debido a las fuertes lluvias que han causado inundaciones generalizadas. La situación, que ha comenzado desde el 6 de marzo de 2024, ha dejado muchas áreas bajo el agua, con vehículos sumergidos, y el tráfico completamente paralizado. Las imágenes provenientes de Adán muestran una escena desoladora, con calles convertidas en ríos, y automóviles atrapados en el agua. La rápida inundación ha tomado por sorpresa a los residentes locales, y ha provocado una respuesta de emergencia por parte de las autoridades. El estado de Adán, ahora sumido en la devastación, requiere una acción inmediata para brindar asistencia a los afectados, y restaurar la normalidad en la región. Los equipos de rescate, están trabajando arduamente para evacuar a las personas atrapadas, y proporcionar refugio y suministros básicos a quienes lo necesitan. Oman enfrenta ahora un desafío monumental en la recuperación del estado de Adán, y la mitigación de los impactos futuros de las inundaciones. Gracias por ver el video.